El día de ocupación mundial que se dio el 15 de octubre, al parecer fue tan solo el inicio de un cambio en todo Estados Unidos. Pese al bloqueo de la media y a la hostilidad de las autoridades y muchas figuras políticas y religiosas, miles de personas salieron a las calles de su día para dar una declaración de lucha por sus derechos civiles y económicos. En Oakland, por ejemplo, el parque Francis Zogawa frente al edificio municipal está tomado desde el 10 de octubre. Pocos días después se dio el rally Trabajos, no Cortes, donde miles de personas acudieron a demostrar su desacuerdo con la opresión económica y la corrupción política que han sumido al país en su mayor crisis desde los días de la Gran Depresión. Figuras públicas como Danny Glover, doctor de Hollywood, estuvieron presentes en su opinión. Estamos aquí porque es el momento correcto de estar aquí. Estamos cansados y enfermos y enfermos y enfermos de ser enfermos y enfermos. Por eso estamos aquí. Estamos aquí. No solo estamos hablando de recuperar nuestro gobierno, recuperar una democracia y hacer una democracia, pero estamos aquí porque estamos hablando de recuperar nuestra humanidad. Desde ese día, cientos de personas hicieron de esa acampada su hogar temporal. En el lugar se daban conferencias y clases de yoga, además de ser el epicentro de la organización de nuevas movilizaciones. Sin embargo, desde el jueves 20, la alcaldesa Jan Kwan, quien en el pasado había demostrado ser más bien progresista y tolerante, firmó órdenes de desalojo del parque y se las mandó a los manifestantes, que a manera de respuesta solo incrementaron sus números. Sorpresivamente, el martes 24, a las 4 de la madrugada, decenas de policías armados con equipo antimotines irrumpieron en el parque, en el que se encontraban incluso ancianos y niños. Luego de un corto ultimátum, mientras los indignados les gritaban, ¡vergüenza! La policía desalojó violentamente la plaza y arrestó a todos aquellos que no salieron del parque. Yo me he traído a llorar, porque tú no tienes ningún corazón. Estamos hablando de personas. ¿Qué es este país? ¿Quién estás luchando? ¿Quién estás luchando? La noticia despertó a la ciudad y cientos de personas salieron a marchar para reclamar por lo sucedido. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de asamblea y expresión. Sin embargo, la policía nuevamente apareció y declaró la marcha ilegal. Entonces, se desató el caos. Los enfrentamientos verbales y arrestos continuaron hasta muy entrada la noche, cuando un grupo confrontó a la policía que impedía la retoma del parque. En este grupo de personas estaba Scott Olsen, un ex-marine y veterano de la guerra de Irak. Como podemos ver, Scott estaba parado pacíficamente frente a la policía, cuando uno de los oficiales le disparó una bomba lacrimógena en la cabeza. Scott perdió el conocimiento inmediatamente, y la policía le disparó a quemarropa a todos aquellos que intentaban ayudarlo. Cuando sus compañeros lo rescataron, Scott había entrado en un coma profundo, y fue transportado a una unidad de emergencia. Esto enfureció a una gran parte de habitantes, especialmente Marines, que llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo e indignación ante lo ocurrido. Los dramáticos hechos de violencia y atropello a los derechos constitucionales que se dieron en Oakland, son solo una muestra más de la violencia con que han sido desalojadas muchas de las acampadas en varias ciudades del país. Scott Olsen despertó del coma. Sin embargo, hasta el momento no puede hablar. Aparentemente, la bomba le golpeó el cerebro, cerca de los centros que controlan esa función. A decir de muchos, resulta irónico que, luego de haber sobrevivido la guerra en Irak, Scott resultó gravemente herido cuando luchaba contra la corrupción política y económica que posiblemente dio inicio a esas mismas guerras. Reportando para Telesur, yo soy Oscar León, el reportero del sur.